¡Hola, aficionados! ¡Será un juego emocionante de osos contra bebés! Nuestro tanteador está resfriado. No podrá venir. ¿Jorge podría ser tanteador? ¿Crees poder hacerlo? Debes cambiar de número cada vez que el equipo hace una carrera. ¿Y qué estás esperando? ¡Ve a hacerlo, chico! ¿Podrá Marco anotar en primera base? ¡Chilipo! ¡Una carrera para los osos gracias a la sensacional barrera de Marco! Hora de poner un número. ¡Qué barbaridad! Tengo que limpiar mis anteojos porque yo no vi si se anotaron las cinco carreras. ¡Oye, Jorge! ¡Ese no es el número! ¡Más bajo, chico! Te mostraré. Empiezas con el uno, luego el dos, luego el tres, luego cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Y la cantas otra vez! ¡Ese es el orden correcto! ¡Oh! ¡Ya sé! Cuando no puedo recordar algo, hago una canción, porque las canciones son fáciles de recordar. Pero, ¿qué canción será buena? ¿Qué tal esta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Y la cantas otra vez! ¡Ahora tú! ¡Ah! 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 ¡Ig! ¡Ah! 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 Bien hecho, Jorge. ¡El lanzamiento del pitcher! ¡Parece que es una bola afuera! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Qué estupendo trapo de que visteo! ¡Ese fue el tercer out! ¡Los cingres van a la cabeza! ¡Ya casi! Habla mi mamá y tengo que hablar con ella. Ojalá alguien pudiera atenderlos, pero no hay nadie. ¿En serio? ¿Tú lo harás? ¡Increíble! Pero debo ver si estás calificado. ¡Te queda! ¡El trabajo es tuyo! ¡Buenas noticias! ¡Este amable mono tomará mi lugar! Del siete sigue el ocho. Luego el nueve. Y luego el diez. Esto iba a ser fácil. Jorge no tenía idea de qué número era el que seguía. ¡Ah! 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 Disculpa. Yo tengo el dieciséis. Deberías entregarme a mí antes que a él su pretzel. ¡Ah! ¡Espera! No puedes atender al dieciséis antes que al catorce. ¿Conoces los números? ¡Ah! 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 Mira, te mostraré. ¡Es fácil! Cubre la primera parte del número con tu mano. Y ve la segunda parte. ¿Ves? Uno, dos, once y doce. ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¿Quieres que me encargue? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estabas? ¡Ah! Ya, olvídalo. Ya es hora. Es la última entrada. Final de la novena. ¡Estamos empatados! Tenemos dos outs y Marco va a batear, pero se lastimó el pie en la barrida y no puede correr. ¿Puedes correr las bases por él? ¿Ah? Si bateó la bola, ¿correrías por mí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigue, bola! ¡Continúa con... ¡Con ron, Marco! ¡Con ron! ¡Lo hice! ¡Hice un con ron! ¡Ups! ¡Corre, Jorge! ¡Corre! Si las bases estaban en orden, debía correrlas en orden. Primero la primera. Luego la segunda. Y luego la tercera. ¡Continúa, chico! ¡Continúa! ¡Bárrate, Jorge! ¡Bárrate! ¡Sí! ¡Qué bateo! ¡Qué ron! ¡Qué ron! ¡Los cachorros ganaron el juego! ¡Lo hice! ¡Hice un buen ron! ¡No lo hubiera hecho sin mí, Jorge! ¡Estoy orgulloso! ¡Excelente bateo, Marco! ¡Y excelente carrera, chico! ¿Chico? ¡Ahí está! ¡Hola, Jorge! ¿Eh? El hombre del pantalón amarillo me dejó venir a buscarte. ¿Estás despierto? ¡Alvin! ¡Creí que nunca despertarías! Oye, ¿sabes qué quiero hacer hoy? ¡Cosas de monos! Oye, ¿qué los monos no salen por las ventanas? ¿Qué? Toda la mañana, Jorge le mostró a Ali cosas de monos. Como comer fresas... ...con los pies. ¡Oops! A columpiarse en una cuerda. Como simular la sección de percusiones en la orquesta. Y como hacer burbujas con un soplo extra fuerte de mono. Voy a la tienda. ¿Se te ofrece algo, Jorge? ¿Sabías que los monos pueden hacer más burbujas que nadie? Eso no me sorprende nada. ¿Y qué tal tú, Ali? ¿Quieres algo de la tienda? Yo sí. Un trapecio volador. Y un walkie-talkie, por favor. Ay, veré qué puedo hacer. ¿Esa es una ardilla? Yo amo a las ardillas. ¡Ups! ¡Hola, ardilla! ¡La encontré, Jorge! Jorge, esto es muy extraño. La ardilla no me responde. Pero en eso recordó cómo lavaba las ventanas del edificio muy alto del señor Glass. Esto sería muy fácil. Solo tenía que buscar su chaleco salvavidas, sujetarle una cuerda, amarrar la cuerda a una rama y bajar a Ali. ¿Qué? ¡Fallaste, Jorge! No te preocupes. ¡Lo alcanzaré! ¡Ju-jú! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es muy pequeño! ¡Es apenas para un mono! ¡Ah! ¡Ah! La cuerda era buena idea. Pero Jorge debía sujetarla a algo que Ali pudiera ponerse. O... Subirse. ¡Eaah! ¡Eaah! ¡Uf! ¡Ups! Esto se mueve demasiado, Jorge. ¡Ah! Muy bien. Piensa en algo más. ¡Ah! 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 Jorge no tenía muchas opciones. Una escalera corta, juguetes de piscina y... ¡Una cuerda! ¡Ah! 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 ¿Qué más fácil que asirse de una cuerda? ¡Ah! 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 Creo que eso ya lo intentamos, Jorge. ¡Ah! 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 Muy bien. ¿Y ahora qué, Jorge? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jú, jú, jú! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que me sujete y que luego me deslice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja! ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Oops! ¡Parece que se me acabó la cuerda! ¡Oye! ¡Qué bien lo hiciste! ¿Lo hacemos otra vez? ¡El señor del pantalón amarillo! ¿Trajiste mi trapecio volador? Lo siento. En la tienda no había material para circos. Pero encontré estos. ¡Guau! ¡Walky-Dokies! ¡Se los mostraré, mi abuela! ¡Hasta luego! ¡Te llamo después! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡De nada! Y dime, ¿te divertiste con Allie, Jorge? Esa noche, Jorge ya quería apagar la luz. Y el ratoncito rugió y la casa se derrumbó. ¡Ay, qué rápido! Buenas noches, Jorge. Te quiero. ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Cambio! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Sí funciona! ¡Bravo! Jorge, ya sé cómo hacer amistad con la ardilla. Primero, plantamos un árbol. Este era el comienzo de una hermosa y curiosa amistad. Y cuando llegue por las nueces, saltamos y decimos... ¡Hola, ardilla! ¿Crees que resulte? No todos los días, un mono ve un avión escribiendo en el cielo. Ahí dice, vengan a una realmente única sinfonía de viento. Vaya, no se arrepentirán. ¿Ah? No tengo idea de qué significa. ¡Sinfonía de viento! ¡Solo una noche! ¡Vaya, no se arrepentirán! Bueno, pues creo que debemos ir. Yo no me quisiera arrepentir. ¡Eh, aquí! ¡Una sinfonía en proceso! Y ahí está el maestro a cargo. ¿El señor Zubel? Sí. Hace días me hizo esta hermosa campana de viento. ¡Oh! Ah, cuando escuché este delicado sonido pensé... ¡Hagámoslo veinte veces más grande! ¡O cuarenta! ¡Oh! ¡Ajá, ajá! ¿Y quiere que el señor Zubel haga una campana de viento gigante? ¡Exactamente! ¡Algo que haga mucho ruido cuando sople el viento! ¿Cómo va eso, Zubel? Ah, lo siento. Pero yo soy artista, no músico. No sé si pueda hacer que esto funcione. ¡Ah! Música para mis oídos. ¡Tengo fe en usted, Zubel! ¡Ya pensará en algo! ¡Tiene hasta el sábado! ¡Eso es mañana! ¡Ah! Mmm... Oye, Jorge. ¿Me ayudas a hacer una sinfonía de viento? ¡Aaah! ¡Aaah! Tal vez algo de aquí produciría un buen sonido de bong. ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Tin, tin, tin! ¡Lo hiciste, Jorge! Ahora necesitamos 40 veces eso. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! Esto es para la sinfonía de viento. ¡Netti y yo tenemos lugares en primera fila! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan por acá! ¡Aah! ¡Todos estos han reprobado la prueba de excelencia de Bisgueti! ¡Debo llevarlos a reciclar! ¡Pero, si quieren alguno, tomen lo que quieran! ¡Aah! En el centro de reciclaje, Jorge y el Dr. Zubel probaron muchos tubos. Sí, lo sé. Nos falta el chasquido. Bueno, aún faltan cuatro horas para el concierto. ¡Vamos! Tienes razón, Jorge. Ahí está el chasquido. ¡Qué bien! ¿Listo para atender, Jorge? Si querían que funcionara la sinfonía de viento, Jorge debía encontrar viento. Jorge tomó todo lo que podría producir viento. Ventiladores, una aspiradora, los sopladores de la chimenea, un pedazo de papel. Esto es muy emocionante. Yo soy uno de los patrocinadores. ¿Lo sabías? No, no sabía. ¡Felicidades! ¡Atención! ¡Atención, por favor! Sin más preámbulo, ¡es hora de que empiece la sintonía! ¡Dale, Jorge! Funcionaba. Algo así. ¡Es la sinfonía de viento más silenciosa del mundo! Jorge sopló hasta que no pudo soplar más. Tienes suerte, señor Glass. Convoqué al Escuadrón 57 de Acrobacias Aéreas. ¡El viento va en camino! Mis brazos. Ya no puedo más. ¿Y ahora qué? ¡Tiempo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Estoy tan orgulloso! ¡Escusi! ¡No se los dije, amigos! ¡Cuando Glass quiere viento, Glass tiene viento! ¿Listo para ser el primer mono en Marte? Es una misión importante. Si el robot se atora, tu trabajo es darle un empujón. ¡Uno! ¡Despegue! ¡Allá vamos, Marte! El recorrido de la Tierra a Marte normalmente es de ocho meses. Pero Pizza cree haber encontrado un atajo. Sí. De acuerdo con mis cálculos, deben girar a la izquierda en la luna. Marte era igual a los dibujos del libro de Jorge. Excepto que ahora lo veía por su ventana. Pero ya lo averiguó. Jorge estaba en un robot fuera de control en Marte. Tenía que detenerlo. Eso parecía un control remoto. ¡Ah! Sí era el control remoto. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahora Jorge tenía el control. Pero estaba perdido en Marte. Tal vez encontraría el camino usando el libro. Ahí estaban las dos lunas de Marte. ¡Ah! ¡Ah! Eso no le ayudaría a encontrar el camino de regreso. Pero era grandioso. ¡Ah! 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 Estaba en el Valles Marineris. Era como el gran cañón. Pero más grande que cualquier cañón de la Tierra. ¡Ah! 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 Se encontró el Monte Olimpo, el volcán más grande del Sistema Solar. ¡Oh! ¡Oh! Y tenía una vista estupenda. ¡Ah! Ahí estaba el cohete. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora solo tenía que ir allá. ¡Ah! 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 El robot se atoró. Tenía que empujarlo para echarlo a andar. Esa era su misión. ¡Ah! 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 La goma de mascar de Einstein salía del mecanismo. Quería ir a decírselo al hombre del sombrero amarillo. Pero el robot no caminaba. ¡Ah! 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 Por suerte... ¡Ah! ¡Ah! Tal vez más fuerte con la gravedad de Marty. ¡Ah! 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 Estabas profundamente dormido. ¿Te despertó ese ruido? Hice una bomba y explotó. Y se dio cuenta por qué soñó con goma de mascarra. Ah, goma de mascarra en el panel de control del robot. ¿La ponías ahí cada vez que te decía que dejaras de mascarla? Es que creí que ese era el cesto de basura. Perdón, voy. Jorge, dime cómo supiste eso. Ya quedó. ¡Funciona! ¡Lanzamiento listo! Siete segundos y contando. Tres, dos, uno. ¡Despegue! Jorge, salvaste el programa espacial Einstein Pizza. Te estamos muy agradecidos. A veces pienso que el mundo estaría mejor si estuviera controlado por monos. ¡Hola, Jorge! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... iglú. De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él. Igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? Jorge, esa no es la técnica. Te voy a enseñar. Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos así. ¡Oh! Sí. Y cuando terminemos, tenemos que alisar la parte interior. A medida que lo hacían, el iglú empezó a verse como la mitad de un balón de vóleybol. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. Ahora, hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y, cubriendo las fisuras con nieve, conservará el calor. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? Claro. Quisiera ayudarte, pero... debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Más alto. Y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? Está bien. Es hora de hacer el chocolate. ¡Guau! ¡Guau! Aunque puede que... haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. Recuérdalo. Si te da frío, puedes entrar a la casa. ¡Ah! ¡Ah! Bien, Jorge. Pórtate como un buen mono. ¡Ah! ¡Ah! Dos horas más tarde, despertó helándose. Hacía un poco de frío para hacer esto, y era demasiado trabajo. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debí haber apagado el calentador. ¡Wow! Sí está apagado. Por eso hace tanto frío. ¡Lo hicimos, Jorge! ¿Jorge? Hola, Bill. ¿Está sentado? Ah, no. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo, debe estar arriba en... ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Jorge! 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 ¿Por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí. Tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Ajá. Tiene sentido. Para un citadino. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Listo! Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Qué bonito suele ser, Jorge! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. ¡Guau! Algo a lo que Gnocchi no se podía resistir era a un payaso de juguete. ¡Guau! 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 ¿Dónde estaba ese gato? ¡Ay! ¿Qué clase de chef olvida sus ajos? Hunley podía ser portero. Pero no sabía abrir puertas. Por fortuna, los monos son buenos para abrirlas. A menos que... Estuvieran cerradas con llave. ¡Tres cajas de aceite de oliva! ¡Meu! 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 Gnocchi pensaba que sería más divertido que jugaran afuera. ¡Meu! 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 ¡Pobre Hunley! ¡Era obvio que necesitaba ayuda de un mon... ¡Meu! 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 ¡Boo! Gnocchi no entendía que Hundley siguiera en el sótano. ¿Mam? Una persecución haría a Hundley sentirse mejor. Y así fue. Se olvidó de sótano. Podía poner una rampa en la ventana. Pero más fuerte que una caja de pizza. A Hundley empezaba a gustarle el juego. Jorge tuvo que recordarle que quería salir del sótano. Gnocchi se divertía con el payaso. Pero era turno de Hundley. ¡Mam! Tal vez Hundley necesitaba un empujón. Jorge tenía que idear algo más. Quizá no tenía que subir en línea recta hasta la ventana. No necesitaba una rampa. Necesitaba muchas rampas. ¡Ajá! Y sus rampas funcionaron. ¡Ajá! ¡Pero qué pasó por el santo Linguini! ¿Pero qué le has hecho a mi sótano, Giorgio? ¡Ajá! Eran Dylan y su mamá. ¡Deprisa, Hundley! ¡Ajá! 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 Yoki no entendía qué pasaba. Pero parecía divertido. ¿Honley? ¡Muchas gracias, Honley! Estaba segura que lo habíamos perdido Toma, Dylan ¡Ay, mi payaso! Honley, eres el mejor perro portero Otro trabajo bien hecho Bueno, casi hecho Bien Esto era extraño El auto estaba apagado Pero de alguna forma se seguía moviendo ¿Qué no es genial? Esto es lo mejor de un lavado de autos automático ¿Qué es automático? Viene el primer enjuague ¡Guau! ¡Mira cómo sale! ¡Ahora las tiras! ¡La espuma! ¡Ahí viene la espuma! ¡Ahora ahí vienen los estropajos! ¡Me encanta esta parte! ¡Miren cómo giran! ¡No! ¡No! ¡Se atascó! ¡Oh, no! ¡El enjuague final! ¡Yo mantendré mi vidrio cerrado! ¡Aquí tienen! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 ¡Se me metió agua al oído! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Ah! ¡Quisiera volver a hacerlo! ¡Pero ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja! Tenía un rociador Cabón biodegradable Y hasta tenía autos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí, Jorge! ¡Hagamos nuestro propio lavado de autos automático! ¡Ja, ja! Vienen una entrada ¡Ja, ja, ja! Una salida Y mucho espacio para el lavado de autos Si estás construyendo un lavado de autos automático Necesitas algo que regule la presión del chorro de agua ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, el auto se mojaba Pero no era lanzado ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué podrían hacer esas tiras? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lap, plap, plap! ¡Ay, qué bien, Jorge! Ya estamos listos para la parte de blup, blup, plup ¡Ja, ja, ja! En vez de hacer blup El jabón se resbaló Necesitaba otra cosa que tuviera agujeros Para que hiciera la espuma ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando se necesitan estropajos En el baño es donde se pueden encontrar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde encontraría algo que hiciera girar los estropajos? ¡Ja, ja! De repente, Jorge tuvo la respuesta en frente Ya estaban listos los estropajos giratorios ¡Ja, ja, ja! Pero el lavado de autos automático no solo lavaba autos También lavaba a Jorge ¡Ups! En eso recortó lo que había olvidado Esto es una banda Los rodillos del riel nos transportan hacia el lavado ¡Ja, ja, ja! Necesitamos uno de esos largos tapetes negros Como los que hay en la tienda de víveres Los que hacen... ¡Ufí, ufí, ufí! ¡Ja, ja, ja! Jorge no tenía un tapete negro largo ¡Ja, ja, ja! Pero sí tenía unos azules cortos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na ja, ja! ¡Na ja! ¿Listo? ¡En las calles! ¡Ja, ya, ja! ¡Ya, Yes! ¡Ah, ja, ja! ¡Flop, limp, 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 na! ¡Clop, flip, klop, glop! ¡Ost task Mike pide mucho! ¡Oigan! ¡Un lavado de autos! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Está excelente! ¡Mis pantuflas y mi gorro! ¡Oigan! ¡El agua por fin salió de mis oídos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuando me incliné a ver su increíble lavado de autos automático! ¡En verdad es fantástico! El lavado automático de autos era todo un éxito. Los dos tuvieron éxito. ¡Ten cuidado con mi Estudi Baker, Jorge! ¡Esta es una de las bodegas más grandes de la ciudad! ¡Aquí tienen de todo! Si ellos no tienen masa, nadie tiene. ¡No tenemos! ¿Qué? ¡Perdón! ¿Está diciéndome que en toda esta bodega no existe una sola bolsa de masa? ¿No hay ni una? La semana pasada nos faltó una bolsa de un lote. Pero pudo haberse caído allá arriba. Si alguien era experto en trepar, era Jorge. ¡Vaya! Suerte que vinimos con un mono. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ajá! La gerente tenía razón. Ahí estaba una bolsa de masa. ¡Ajá! ¡No! ¡Jorge! ¡No vayas a bajar con la bolsa en las manos! ¡Sólo, lánzala! ¡Ah! ¡Jorge, lánzamela! ¡Sólo, lánzamela! ¡La atraparé! ¡Confía en mí! ¡Ah! ¡Ya estoy listo! ¡Déjala caer! ¡Sí! ¡Oigan, cuidado! ¿Qué? Jorge vio un dibujo de algo que parecía una fábrica. ¿Sería una clave? Los granos de maíz y trigo llegan, se limpian y se inspeccionan. Luego se vacían en este molino, se muelen y así salen convertidos en harina. ¡Ja, ja! ¡Esto sí que es grandioso! ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Podría darnos una bolsa de masa? ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! Pero no tenemos masa. Todo esto es harina. ¡Oh! ¿Qué? Discúlpenos, pero como ha llovido poco, la sequía ha retrasado la cosecha. Y sin maíz, no hay masa. Oiga, ¿y de dónde viene su maíz? Pues de los granjeros locales. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es maravilloso! Así es. La sequía retrasó la cosecha. Pero gracias a mi tanque de agua, tuve suficiente agua. He cosechado todo el día. Tengo miedo de preguntar, pero ¿usted dijo que ha cosechado todo el día? Sí. Y mi pregunta es, ¿ahora tendrá maíz? ¡Sí! ¡Sí! Debe gustarles mucho el maíz. ¡Ja, ja, ja! El señor Rankins no solo tenía maíz fresco, también tenía maíz seco que podían oler para hacer la masa. ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! Este maíz tiene que llegar rápido con la abuela de Marco. ¡La tortilla exprés va en camino! ¡Qué bien! ¡Ajá! Llevaron el maíz al molino, lo convirtieron en masa y lo empacaron. ¡Vámonos, chicos! ¡Ja, ja! Llevaron las bolsas a la bodega, donde las empacaron para las tiendas. ¡Ah! ¡Miren eso! Y a la tienda. Llenaron las repisas para los clientes. Tenga, señora. ¡Gracias! Y finalmente, a la casa de Marco. ¡Ja, ja, ja! Estaba sorprendido. Sabía que el señor Rankins sembraba maíz. Pero no sabía que la comida de la tienda y de las casas de la gente provenían de granjeros como su amigo el señor Rankins. ¡Ah! ¡Ya llegó! Hasta ese día, Jorge no sabía lo importantes que eran los granjeros para tanta gente. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué bueno! ¡Delicioso, mi amor! A la abuela de Marco le encantaban las tortillas de Marco. ¡Esto es increíble! ¡Qué rica tortilla! Pero a una persona le gustaban más que a todos. ¡Me comería un kilo! ¿Hay más? ¡Bien! ¡Esto es increíble. ¡Gracias!